Buenas noches y bienvenidos al octavo episodio de Pokémon Negrón, chicos, continuamos donde lo hemos dejado Estamos en Ciudad Porcelana, que es donde llegamos el último día al final Y bueno, pues he leviado poco, la verdad, he puesto todos al mínimo el 22 Porque he visto que Palpito está prácticamente leveado, chicos Es que el gimnasio está al 23 Y pues pongamos que tendremos límite el 25, el 26, o sea que tampoco tenemos demasiado margen Entonces, creo que tenemos aún un evento por ahí que hacer De tema de Equipoplasma, pero Lo primero de todo, vamos a ir rápidamente a capturar arriba, ¿vale? Porque hay otras rutas y me apetecería tener otro Pokémon más de cara a continuar con la aventura, ¿no? Porque igual, porque yo creo que lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, vamos a subir para arriba, porque no vamos a subir para abajo, como comprenderéis Y bueno, vengo, la verdad es que me he despertado hace un rato Y he estado editando el episodio 7 Y ya he dicho, bueno, pues voy a grabar el 8 Y hoy he subido el episodio 4, o sea que voy con un poco de adelanto Tema, pues, estaba de vacaciones y prefiero adelantar Bueno, de vacaciones, casi Entonces, bueno, pues A ver, hay que nos sale, la verdad Por favor, un buen Pokémon He estado leveando en el bosque azul lejos Me han salido Pokémon relativamente que daban 300, 400 puntos de experiencia Era relativamente fácil de ver Y nada, pues vamos allá A ver, ¿cuántas bols tengo? Porque igual le he venido aquí, estoy convencido Y tengo, a ver, 3 Sanaballs Epa No sé qué he hecho A ver, a ver 8 Superballs Y Pokés Y Pokés 9, vale Entonces vamos relativamente bien de cosas Hay que tenemos aquí Especial X Vale Me da igual Primer Pokémon de la ruda Es un Zwillow Oye, no me molesta Tema Repetimos tipo Porque ya tenemos a mi amigo Al Al Pichiotto Pero bueno Dependiendo de los ataques que tenga Puede estar mejor o peor Con mío y hielo Ah, no, espera Que es tipo No le mates Beautyfly Llevamos No sé cuánto tiempo Diciendo Bueno, ya cuando llegue a la ruta Encima de La ciudad esta Ya capturaré Pues toma En la cara majo Ni de coña A ver, ¿qué más me podría haber salido? Un laudred Bueno, un laudred Tampoco me hacía mucha gracia Joder, qué retraso llevo, eh, tío Madre, mía Qué gilipollas No sé por qué me meto para acá Buscando objetos Estoy más o menos Oímos Y nada Pues ya está Pues ya Ya hemos perdido la ruta Porque soy retraso mental Ya está, no pasa nada Vamos para abajo Vamos a hacer el evento Del Team Plasma Joder Macho, qué rabia La verdad Porque era Bastante necesario Un Pokémon más Al menos para tener En caso de que muera alguno No tener equipo Con cinco Pokémon Sino tener Aún los seis Creo que tenemos que ir A esta del gimnasio Y en el gimnasio Nos estarán esperando Supongo para hacer el evento Del equipo Plasma A ver Ahí está A ver ¿Qué pasa? Hombre, Cheren Bueno, Javi Acabo de retar al Camus El líder del gimnasio Como imaginaba Es muy pero que muy fuerte Me ha costado el suyo Hacerme con la medalla Aunque claro Los Pokémon de tipo bicho No suponen ningún reto Para mí En este paso Voy a ganar A todos los líderes De esta gimnasia Desde Celia Y en vez que les haya ganado A todos Me dirigiré a la liga Pokémon Y ganaré El mismísimo campeón Pokémon Y si todo el mundo Me reconocerá Como el entrenador Más fuerte de todos Me he dado cuenta De que ese es mi objetivo En la vida Muy bien Hostia, Camus ¿Eh? Tú, tú estabas luchando Contra el equipo Plasma En el box Que hace la ju- Tu nombre era Javi, ¿verdad? Por casualidad ¿Quieres probar Suerte en el gimnasio? Vaya, ¿podrías esperar Tu momentito? Es que me han llamado Y resulta que el equipo Plasma Está haciendo de las suyas Otra vez Una vez más Tú deberías venir Parece que les voy a empezar A llamar el equipo Plasma No, el equipo Plasta Porque es que ¿Qué coñazo? Es que O sea, en tres episodios Hemos luchado tres veces Contra ellos No tiene sentido Parece que están En el muelle principal Así que vamos al puerto A ver Este es Creo que este ya Es el cuarto evento Del equipo Plasma Es la cuarta vez Y tenemos dos medallas O sea que Que pesados son los cabrones ¿Dónde está el de El este El muelle principal Muelle unidad No Muelle principal Vale, es aquí Ok Pues bueno Están aquí estos tres Por aquí Por aquí Belli E Iris Si lo que es El equipo Plasma Se ha llevado el pocón De esta chica Javi, ¿qué hacemos? Mi pequeño Muna Se que voy a estar A por esos bandidos Saré corriendo Atrás del ladrón Cuando lo voy a gritar Pero como esta ciudad Es tan grande Y está repleta de gente Lo he perdido de vista Iris, hiciste Todo lo que estaba En tus manos Pero no fue suficiente No puedo creer Que haya gente Capaz de secuestrar A los Pokémon de otros Me parecen variosísimos Los vínculos que unen A la gente Y a los Pokémon Ver como se complementan Y se ayudan mutuamente Eso no tiene precio Iris, que bonito Estoy de acuerdo Por eso debemos recuperarlo ¿Verdad Javi? Por eso nos toca buscar Al Pokémon Lo han robado aquí En Cida Porcelana Aunque va a ser Como buscar Una aguja en un pajar Hombre ¿Qué tal tío? Voy a saber Porque hay un líder Con lo bien Que iba todo Y yo que pensaba Robar otro O piernas Para que os quiero Javi, allá vamos Iris, tú cuida Esta pequeña Go boy Come on boy Vale, me he quedado aquí Protegiendo a Bel Así te puedes encargar Sin problemas De los malos Va, venga Vamos a por ellos No tengo ni Zorra de acelerando Creo que Me acuerdo Vamos a dirigir A una zona En la calle Del gimnasio Mira, estamos Hasta aquí Es por allí Justo donde está El gimnasio Ya sabía yo Ya sabía yo Ahí está Hola What's up boy Es aquí No hay duda No hay nadie Aquí dentro No están Ni los siete sabios Ni ningún compañero Ni nada de nada Echame un combate Si no me queres Venga Atención Yo me ocuparé del bebé Vosotros atacáis El entrenador Que parece tan fuerte Javi, encárgate De ese de ahí Yo soy el paleto Aquí, no te joden Vamos para allá Equipoplasma Otro Qué pesados son Los cabrones O sea Qué plastas Me saca un Thera Pinch Creo que voy con Mi amigo Beautiful Así que no debería ir muy mal Toco el mío hielo Y me he follado el suelo Sin querer Así que Con el mío hielo Es velocidad extrema No sé cuánto me va a quitar Joder, se ha quitado 19 PS Está mal Buah, hay un ataque Qué buena Beautiful Ahí reventando Es 84 Squirtle Con Squirtle Vamos con Sunflora Tiene La Tegocepa Ahí va Sunflora Sunflora No sé a quién quitaré Primero el equipo Supongo que Sunflora En caso de conseguir Otro Pokémon Yo creo que Sunflora va a ser sacrificado Por Por quien sea Que me toque Rayo Cargado Me hace A ver No me debería quitar Muchos Como el de Squirtle Que nos enfrentamos ayer Que también me hacía Con Sunflora La verdad es que ¿Cuántas rutas tenemos así Dentro del poco? Tenemos 20 Creo que está Por aquí hay Otras dos rutas Dentro de la zona del desierto Aparte Aparte de la ruta 4 Creo que se llama así Ruta 4 Tenemos La zona del desierto Y el castillo ancestral Más o menos Más o menos en la región Así que El llegar hacia Mayólica También tenemos otro par de rutas Una la derecha y otra izquierda Así que no está tan mal ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Nos han dado un repaso tremendo Nos van a llamar Equipo Paquete Tenemos que informar Cuanto es de los siete sabios Muy bien Un juego me he perdido Estoy tratando de usar el video emisor Pero ni con esas Aquí no están los del equipo Plasta Puede que los Pokémon Rodos también Me voy a ver Venga Si esta vez yo también lucharé Vel tú también ¿Verdad? Yo Bueno pero Javi también tiene que venir Se llama Autoestima ¿Eh? ¿Yo? ¿Yo? ¿Seguro? ¿No daré pena? Venga Getschis Vaya, vaya Pero si es el líder del gimnasio Camus Así que el equipo Plasma Se dedica a robarle cosas a la gente ¿Eh? Vaya Pensaba que escondernos cerca del gimnasio Y iba a resultar gracioso Pero nos han descubierto Desde lo que me imaginaba Cierto Pero no me importa Pues ya contamos con una magnífica guarida ¿No crees? Ahora decidme ¿Conocéis la leyenda de cómo se formó? ¿De cómo se formó? De Celia Perdón ¿Eh? ¿Qué me ha llegado ahí? Pues sí, yo la conozco Se trata de la leyenda Sobre un Pokémon Dragón Negro ¿Verdad? Me va a contar su vida ¿No? Eso es Es una tierra En una tierra convulsionada Por constantes guerras entre naciones Morera emprendió su propia cruzada Con el propósito de restaurar la paz Como un dragón negro Apareció ante él Y se ofreció ayudarle Con su poder implacable Y su sabiduría Juntos lograron unir Los corazones de la gente Así es como se originó La región de Celia Y ahora nos disponemos A revivir a ese Pokémon Y a su Ere Y a su Pokémon aquí En Celia Para cautivar los corazones de la gente Que sí Cuando su voluntad sea mía Ejeme quiero decir Con su ayuda Podremos construir el mundo Que yo Digo que el equipo Plasma Tanto desea Joder Hay muchísima gente En Ciudad Porcelana Y cada uno piensa y vive a su manera Si soy sincero No entiendo ni una palabra De lo que estás diciendo ¿Cómo? ¿Qué osadía? Pero en Celia Tenemos muchas cosas en común Por ejemplo Queremos mucho a los Pokémon Incluso la primera vez que nos vemos Son ocasiones de entendernos A través de esos Pokémon Al combatirlo Y al intercambiarlos ¿Recuerdas tu discurso En Pueblo Terracota? Muchas gracias por haberme hecho ver Cómo debíamos tratar a los Pokémon Entonces me juré a mí mismo Que me iba a tomarme Los Pokémon más en serio Lo que intenté es ¿No es fortalecer los vínculos Entre Pokémon y humanos? Jujajaja Vaya Tiene más entesatez De la que aparentas Yo valoro muchísimo La sabiduría y la sensatez Por esa razón Para servir a nuestro señor Nos hemos reunido Un grupo de hombres Y de extrema sabiduría Venidos ante los cuatro puntos cardinales Bien Es hora de que nos retiremos Gracias por hacernos saber Tu opinión Tú después ve Del Pokémon a esa chica de allí Ahí ve a esa muna ¡Hola! Gracias Bienvenida De nuevo pequeño muna Pero chica Que estos tipejos Son unos malvados Que se apuestan los Pokémon De la gente Perdón Es que me ha hecho Mucha ilusión Volver a ver a la muna Pero que a mí está tan hermosa Entre un Pokémon y un humano Sin embargo Para poder liberar A los Pokémon del juego En puestos puestos humanos Debemos hacer Resurgir una vez más La leyenda de Teselli Conquistar los corazones De la gente Adiós a todos ¿Se puede saber Por qué los dejas ir? Ya, pero ¿Qué habría sido Los Pokémon robados Si hubiese pasado algo? No pasa nada Gracias Iris Lo importante es que Estamos todos bien Y que por fin Tengo a mi querido Pokémon Ah, pues sí Pero es que ¿Y ahora qué es lo que vais a hacer? Joder Es que hay diálogo Para parar un tren, eh Bueno, la verdad es que Yo quería visitar Muchos títulos en Ciudad Porcelana No te preocupes por eso Yo sé de tus guardaespaldas Iris Pues mira que bien, ¿verdad? Iris es un entrenador De Pokémon excepcional Pero parece que no conoce Mucho de esta ciudad No lo olvidemos Humanos y Pokémon Deben ayudarse mutuamente Solo me queda Darte la gracia Por encontrar el Pokémon Toma, te doy esto Vaya rimo, eh Rima con algo diferente Digo No, vamos Pero, espera un momento Bueno, Javite Estaré esperando en el gimnasio Y yo un objeto A ver Bola humo Bueno, tiene sentido La verdad Tiene sentido también Viendo que se han esfumado Pues En cierto sentido En fin Vámonos al gimnasio Creo que solo me han tocado A Beautyfly, ¿no? Puede ser Y a Sunflora, quizás Vamos bien de vida Yo creo Vamos para adentro Hola, amigo Oye, ¿qué te parece Cieno porcelana? A ver, tanta gente En el gimnasio Está abarrotado Y nosotros Ajustos El agua fresca Perfecto Lo vamos a necesitar No creo que Vaya al gimnasio Al líder Pero bueno Tengo que Seguir por paredes de miel ¿Cómo? ¿No vale que ir por el medio? Anda Vale, abrimos una puerta Es muy diferente De jugar con sonido O sin sonido ¿Eh, chicos? Se nota un huevo Vale Vamos a luchar contra este Para ir hasta ese Botoncito Bueno, tiene sentido Porque creo que Le acabamos de estar Echando un artista O no sé qué En fin Swimmer Marshal Me saca un Bulbasaur Muy bien Pues vamos nosotros Con Con Nivel 22 Con Conmigo hielo Va a ser lo mejor Vale Le quitamos un huevo Y le congelamos Qué buena Muy bien Es la bienvenida que congele Mira que he usado unos cuantos Pero Es la bienvenida que congelo Un Pokémon con este ataque Vale Pues Bulbasaur de debilidad Ah, no Bueno Yo también estoy al 22 Coño Sceptile Bueno, con Sceptile Tendría su sentido seguir Pero como es un Pokémon De última evolución Y yo tengo una habilidad Por 4 No me voy a fiar Vamos con Ponita Además que Beautyfly no está a tope de vida Así que vamos con Ponita Y que le hago una llamarada O la Sceptile A ver qué tiene este Pokémon Para mí Llamarada Llama fusión Vale, es tipo fuego Lo debería de aguantar Ahí está Lo aguanto bastante bien Llamarada No lo fallamos Vámonos De un golpe Qué buena, bonita No sé de cómo se conseguirán Las piedras evultivas Pero necesito una piedra evolutiva De tipo fuego Para poder tener un Rapidash Y lo llevo diciendo Bastante tiempo Y no sé cómo lo voy a conseguir Sinceramente Una bella caída Eso también es arte Bueno Lo que tú digas Crack Activamos esto Supongo que se abrirá esta Eso es Se abre esta puerta Y a ver ¿Qué más abrimos? ¿Algo más? ¿O ya está? Ya está Vamos a activar este botón Ahí estamos Sí, me da que este de en medio Yo soy un entrenador Chicos Porque tanto No tiene sentido Abrimos uno Abrimos uno Ya hemos conseguido Abrir esta puerta Bueno, de todas maneras Vamos a luchar contra todos Voy subiendo niveles Ahí estamos Cuando veis en el interruptor Aparece un servidor De hecho lo cual Le echarás un combate A un servidor ¿No? Vamos allá Venga va Segundo entrenador del gimnasio A ver que me saca este compañero Sumer Cristal Escavalier Tipo Bicho acero Pues voy a sacar a Ponita Yo creo Para reventarle de un golpe Baja a Pokémon Y sí Yo creo que sí Vamos con Ponita A ver que me hace Escavalier Porque el problema Es que es lento Pero tiene mucho ataque físico Ataque rápido No lo falles Ataque rápido de nuevo De 31 a 17 No lo falla Perfecto Golpeamos a ese Escavalier Que ni de coña lo aguanta Si no lo aguanta El Septile de antes Este Escavalier Vamos le he puesto 5 pueblos de aquí Beautifly sube al 23 Bien Centred Con Centred Vamos a cambiar Vamos a sacar a Beautifly Por una sola razón Y es que tiene puño drenaje Y me puedo volver a curar A mi mismo Ahí vamos Me saca Centred Puño drenaje Estamos Le matamos de un golpe Beautifly está muy potente O sea Meteo esta A ver Supongo que ya Cuando lleguemos al sexto gimnasio Por ahí ya Pues ya no sirve para nada Porque Pues muy Pokémon Bueno que sea O sea Es relativamente débil Entonces Quizás no está en buen plan Abrimos esa puerta Eh No sé si He entrado a este cuarto No aún no Que bueno Verás que todavía Entraré Y lo único que me encontraré Es ser un entrenador Vamos a cambiar el Pokémon Que llevamos de primeras Ah bueno No es el trato de vida A Beautifly que digo Vale no No es un entrenador Ya abrimos la primera Líder del gimnasio Y ya está Y no hacemos nada más Pero bueno Era necesario Es que me acuerdo El gimnasio Y me acuerdo De que suelen haber Entradores Pokémon En En los restos Y demás No mira Aquí tenemos otro Yuju Gracias por llamarme Deja que te muestre Te muestre lo agradecido Que te estoy enseñándote Una buena dosis De movimientos Pokémon Pues venga Tercer súbito Tercer Arlequín Pero aquí son nadadores ¿Lo ha visto? Sumer Forrest Otro Forrest Tío Ya tuvimos un Forrest Antes En anteriores episodios Un Agron Al cual le hago por 4 Que también para él Tiene Romperrocas Y me folla Pero yo creo que soy yo Más rápido No Más rápido Es puño de drenaje Es por 4 El tema es que tiene Mucha defensa física De hecho Se nota bastante Que tiene mucha defensa física Efecto es por Movimiento espejo Se me hace movimiento espejo Es porque mucha cosa No tendrá Vamos con Voy a hacer puño de drenaje Vamos a hacer nosotros Con foco resplandor Que ataca por el lado especial Y como Agron No sé si tendrá Tendrá bastante menos Defensa especial Que física No sé si es neutro O super eficaz Porque es tipo roca Vale Ahora sí Movimiento espejo Me hace foco resplandor Si Beautyfly no se paraliza Yo creo que le ganamos No creo que le mate Tiene staff Pero es especial Hostia Me ha quitado un juego Muchísimo más de lo que pensaba Igual me la ha jugado bastante Porque le he dado Estaba a él Como ya está Agron debilitado Beautyfly va a subir A nivel 24 Ya está a nivel de palpito Ok Voy a aprender Danzarunar ¿Qué es eso? Danzarunar El usuario se debilita Pero el po... Sí No No queda danzarunar No me voy a suicidar Tranquilo No sé si Ahí nos queda Un botón Que supongo que será El que nos queda Así que no creo Que salga Un entrenador Se abre este Se abre también El del gimnasio O no No vale Pues supongo que En ese botón Que nos queda Estará lo del gimnasio Por si acaso No No Por si acaso No me iba a poner Otro Pokémon de primeras Pero es que no me va a salir Un entrenador Porque si no No tendría sentido Ah No No me sale Es que está ahí Y no lo he visto Y soy retrasado Pues tengo que cambiar De Pokémon Porque voy con Vityfly tocado Cago en la mar ¿Qué me saca Swimmer Chloe? Un Dusnoir Hostia Yo ya he visto a todos Ya he visto a A Dusclops A Duskull Y a Dusnoir Ya está Eh... Vale Hay que tener cuidado Con Dusclops Con Dusnoir ¿A quién saco? Eh... ¿Me saca a Duskull? No sé que puede tener Este Dusnoir O Dusnoir O como lo queráis llamar No creo que llegue a tener Un Dusnoir En esta serie Su misión No me afecta Principalmente Porque no sé Si encontraré El primer batalla Terrible En Rosk ¿Qué hace? Se sube el ataque físico La defensa Y la precisión O algo así Ya no me acuerdo Ataque, defensa Y precisión Viento ciega Ataca por especial Viento ciega De nuevo En Rosk A ver si está haciendo Solo en Rosk Es porque Mucha cosa No tendrá Si solo me ha hecho Su misión No me ha afectado Y ahora se está Buffando todo el rato Uff, el crítico Qué rico Qué buena Más en Rosk Vale, va a caer Va a caer Va a caer Chicos, va a caer Fuera Dusnoir Que me estaba preocupando Por él Pero ya veo Que no va a ser necesario Viento ciega Fuera Dusnoir No me he bufado Al final Ni una vez 779 Ha matado a su padre Rayhorn Rayhorn Vamos con Su flora De nuevo Como veis estoy evitando Usar a Palpintus Porque le tengo al 24 Aunque me he puesto De límite el 25 Pensando Por lo menos Dos niveles por encima De lo que estaría normalmente Y donde estuvo En la anterior Genoso también así Vale, mitad de vida Bien Picoteo Eh, lo aguantas No se un flora Vamos más rápidos Así que Látigo Zepam Cae Rayhorn Si hubiese un Raiden Yo creo que no lo hubiera Aguantado No se un flora Pero bueno Es que no voy a estar A este colega Y me había cagado al final Vale, pues ya está Ya hemos abierto todo Si el combate Resulta ser fácil O sea Que me saca Pokémon Asequibles Eh Podría terminarlo hoy De hecho Bueno Vamos a luchar hoy Ya que estamos Y venga Vamos corriendo para Para el centro de Pokémon Curamos Y Eh Bueno Y ahora volvemos a por el Genas Vean chicos Ya estamos de vuelta He ido a curar He hecho un corte Para que no se hiciera muy pesado La verdad Y Bueno No lo he hecho Pero luego en edición Lo haré Hola Camus Vale Vamos a ir con Peppery Con Con Pichotto Por ejemplo Hostia Subida hasta nivel 24 El Beautyfly Es que está potente ¿Por qué tipo bicho Están deseando combatir contra ti? Bueno Pues sin más dilación Vamos a ello Vale Tercer líder del gimnasio Vamos contra Camus Espero que no me saque otro artículo Porque me cagarían todo O sea Sinceramente Después del artículo de Aloy Si se me metió el culo para dentro Pues bueno A ver que me saca Champion Kimberly Es Rumis Vale Es Rumis Está bien Es un Pokémon asequible Además tengo Pico taladro Con Pichotto Así que podemos reventarle El rastro que tiene Vibración Bueno Pues muy bien Pico taladro De Pichotto Es Rumis Que lo aguanta Hostia Juego sagrado Hostia tío Me va a hacer daño No me quemes por favor A ver no me quema Clic Le has dado el interruptor Va a gastar la boción Lo cual es muy clave Kimberly tío Kimberly Es la Kimberly Loco Pico taladro Max damage Max damage Eso es el max damage Muy bien Pichotto Muy bien Piplap Joder Nos está sacando Pokémon asequibles Tío Que buena esta La verdad es que O sea Es Pokémon asequibles Ahora nos ha sacado un Geatran Pero entiéndeme Sabes Por el momento parece que está Más o menos A un nivel asequible Anticipación Se ha estremecido No sé que Es que Le he visto 20.000 veces Es habilidad Todavía no sé lo que significa Sinceramente Buena baza Crítico Vale Digo Es que me ha quitado un huevo Para ser un Piplu Vale Mitad de vida Creo que no va a caer de otro De todas maneras Frío polar Su puta madre No Frío polar Que tiene frío polar Tío Que cojones Eh Patada de giro Vale Tú me he cagado Te lo juro Frío polar Me ha hecho el cabrón Vale Cae Piplu En el Max Damage De nuevo De San Flora O igual Antes estaba haciendo Minimum Damage Yo que semen Venga Y Starly Vámonos El Gimnasio ha sido fácil Bueno Está siendo fácil Aún no ha acabado Movimientos A ver Con quien puedo Reventar un Starly Con este Ya que ha sido el Pokémon Del episodio Básicamente Beautyfly Vamos a acabar Dejándose con Beautyfly Ahora el Starly Me hará algo Súper potente Que me partirá la cara Pero Entiéndeme Yo soy feliz Vale chicos Starly Nivel 25 25 Eso es No nivelas del plugin Colmio y hielo Somos más rápidos Que Starly No va a caer de un golpe Oh si madre mía Crítico de Beautyfly Madre mía El dios Beautyfly Todos rezándole Por favor Que bestia Beautyfly Madre mía Que carrito nos ha hecho Chicos Vaya Gimnasio Nos ha salido sencillo Tío Creo que nos ha sacado Un Piplup O sea Piplup Starly Y el primero Ya ni me acuerdo Lo que me ha sacado O sea Very well Tercera medalla de Gimnasio A ver Adelantamos un poco en vida Esa Esa que dije yo De A medalla por Gimnasio Pues vamos bastante bien Gruñido Increíble MT Muchas redes campus La verdad es que Aportas muchísimo Con este tipo de MT Es MT Gruñido Su madre tío De capullo En fin Mañana creo que toca Batalla contra Cheren En la ruta 4 Mañana cuando suba El siguiente episodio Ya me entendéis Porque a ver Al principio estoy subiendo Todos los episodios diarios Pero No creo que pueda Siempre Sale por aquí ¿No? Es que como estoy chocando Como si me choco Con todas las paredes Pues En fin Salimos de aquí Y chicos Por aquí dejamos el episodio El videovisor Eh bueno Vamos a cogerlo Se ha conectado el videovisor Hola Oye ¿Dónde estás? Quería pedirte un favor ¿Te importa que echamos un combate Pokémon? Pero te he dicho que Y se está entrenando mis Pokémon Y ahora se han hecho bastante fuertes De la hora de que empezáis a cuidar De mis Pokémon en condiciones Quedamos entonces en el acceso De la ruta 4 ¿De acuerdo? Bueno pues solo ahora para eso Estaré esperando O sea mañana toca combate Contra Bell Y en caso de que nos dé tiempo Contra Cheren Chicos por aquí dejamos el episodio Espero que os haya molado Podéis dejar vuestro like Comenta en la descripción Todo lo que queráis Y nos vemos En el próximo episodio Con más Un saludo Y adiós